Bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, vamos a hablar sobre el presidente de la República Dominicana, el cual está tomando este problema del coronavirus a la ligera. No es por criticar todo el tiempo, pero este hombre está hablando mentira. Ya nosotros vimos cómo dijo que se estaba preparando el gobierno dominicano ante la llegada de la pandemia del COVID-19, el coronavirus, y eso es mentira. Nosotros vimos cómo ellos se están preparando, pero ¿para qué? Para la llegada del coronavirus y aprovechar, monetizar eso para la política. ¿Pero de qué manera se monetiza la llegada del coronavirus? Ah, mandando los aviones del penco a China. Que el penco dé 1.500 millones. Que el penco sea el mesía de nosotros los dominicanos. ¿Tú me entiendes? Así. Ahora mismo, Gonzalo Castillo, supuestamente, para mí no, ojo con eso, para mí no, es el mesía de la República Dominicana. Es quien está haciendo. ¿Y tú qué estás haciendo? Algunos dicen, ¿y tú qué estás haciendo? Si yo tuviera todos los miles de millones que se ha robado del penco, no, pero la República Dominicana me le echará el hombro. Vámonos. Bueno, claro, sin embargo, usted que dice que yo qué hago y lo que hablan, y lo que dicen, lo que está mal hecho, ¿qué hacen? Recuerde eso, que yo no me he robado un peso del Estado Dominicano. Muchísimas personas también que hablan no se ha robado un peso del Estado Dominicano, como se lo ha robado el PLD. PLD solamente falta que se robe el país, que se meta el país al bolsillo. Recuerde suscribirse a este canal, unirse a miembros de este canal, ahí abajito donde está me gusta, ahí dice el botón unirse, ahí usted se une y de esa manera apoya a este canal. Vamos a ver aquí, compártelo en este video también, si a usted le parece interesante, denle like, activen la campanita para que no se pierda ningún video que yo suba, y de esa manera se mantenga informado. Esta noticia es del 14 de abril del 2020. ¿Sería el fin de Danilo Medina? Este artículo me encantó. Está en el pregonero rd.com, ahí ustedes pueden ir a corroborar esta información, por Kelvin Faña, bueno, Kelvin Ortiz Faña, así como ustedes lo ven acá, miren. Aquí vemos a estos archirrivales, supuestos archirrivales de la actualidad. Vemos que anteriormente eran colegas, bueno, sí, políticos, hermanos casi. Los dominicanos siempre ponemos como ejemplo los Estados Unidos como modelo de país ante hechos y circunstancias que no nos afronta como ciudadanos. Justicia, régimen a las leyes, derechos ciudadanos, impuestos, etc. Una serie de medidas que tienen los ciudadanos norteamericanos que son enviadas por algunos dominicanos. En el ámbito político, los Estados Unidos ha implementado una costumbre que se ha convertido en ley y es que en circunstancias de crisis o fechas importantes, el presidente actual encabe esa rueda de prensa junto a los demás expresidentes vivos. Una tradición que todo el mundo lo ve bien. Claro, eso aquí no ocurre porque por el ego de nuestros políticos. Todos cuando están en la oposición política desean que el presidente de turno lo convoque, pero inmediatamente llegan y no le pasa ni por la mente reunirse con sus competidores. Se lo olvida, ¿eh? Luis Abinader ha hecho una propuesta bien planificada, una cumbre, escuchen esto, una cumbre entre los líderes políticos nacionales para buscar soluciones para enfrentar el coronavirus. Leonel Fernández lo dijo y tiene razón. El único que está llamado a convocar el liderazgo nacional es el presidente Danilo Medina. Claro, porque es el presidente. Pero Danilo, obviamente, quiere poner al Penco como su superhéroe, como el superhéroe de nosotros dominicanos. Y de esa manera, supuestamente, el Penco va a subir las encuestas. Incluso, ahí hicieron una encuesta totalmente asquerosa que pusieron que el Penco tenía un 38% y Luis Abinader tenía un 34%. O sea, algo vergonzoso y que no corresponde con la realidad. Danilo Medina de seguro tiene una encrucijada con el tema y de seguro no llamará a nadie. Podría convocar al expresidente Hipólito Mejía como tema político y para bajarle la categoría de líder de la oposición a Luis Abinader. Pero, ¿qué le podría decir Hipólito Mejía que todavía a esta fecha no ha dicho esta boca es mía en esta pandemia del COVID-19? ¿Qué puede decir Hipólito? Y además, Hipólito es hijo de Danilo, prácticamente, porque Hipólito es más peleadista que el mismo Danilo. De Danilo Medina, convocar a Hipólito Mejía no tiene otra salida que convocar a Leonel Fernández y ese sería su fin. Leonel Fernández ha estado proponiendo medidas y que han sido ejecutadas y luego por el gobierno. Bueno, eso es algo... Ramfis y Domínguez Trujillo también fue el primero, de hecho, que comenzó con propuestas y que el gobierno dominicano la tomó como bien, que es para el pueblo, eso es bien. Y después de que Ramfis habló, vino Leonel Fernández, también el candidato del PRM, Luis Abinader, y todo ha sido propueblo, algo muy bonito que me ha encantado a mí. Convocarlo sería un plan perfecto de Leonel. Aunque él no lo diga, yo podría decirlo. Viste, tuviste que acudir a mí. Ay, mi madre. Y es un hombre orgulloso. El Vico. El Vico es un hombre que no come cuenta. Pero miren, aquí tenemos este título también. Quise agregarlo aquí porque tiene que ver con el mudo Danilo Medina. Opinión. Diez preguntas que me dejó el discurso del presidente Danilo Medina. Por Roberto Fulcar. Aquí ustedes pueden ver, miren, esta noticia es del 18 de abril de 2020. Me senté frente al televisor a escuchar el discurso del presidente Danilo Medina, esperando como el común de los ciudadanos. Escuchen eso. Encontrar apremiantes respuestas, pero al finalizar su alocución, lo que me ha quedado son preguntas. Viejas y nuevas. Preguntas cruciales. Le comparto las diez siguientes. Número uno. Que el país adoptó medidas a tiempo preventivas desde que se supo la existencia del virus. Pero cuando el virus llegó arremetió y no tiene a nosotros en el suelo tirado. Y pisoteando. Y el coronavirus no tiene así, pisoteándonos la cabeza a nosotros. No estaban preparados. Bueno, el penco estaba preparado para ser el mesía. Ese sí. Prepararon al penco para que los aviones se ganara el protagonismo y todo eso. Número dos. Que el gobierno está garantizando todos los productos necesarios para la protección del personal de salud. Sabemos que no. Número tres. Que las autoridades están visitando los hogares de las personas con el virus para saber su situación y apoyarles. Eso no es cierto. Incluso al contrario. Las personas que tienen COVID-19 le están dejando sola. La persona con el COVID-19 están desamparados. El gobierno dominicano no está haciendo del 0 al 10. El gobierno dominicano está haciendo un 2%. Un 2. 2 puntos le doy yo. Del 0 al 10. Como el programa de los miguelos. De 0 a 10. Le doy un 2 al gobierno. Porque no está haciendo casi nada. Pero miren. Número cuatro. Que el único juicio que debe imperar es el de los expertos. ¿Cómo así? Cinco. Que no hay lugar para nadie buscar capital político con la crisis. ¿Y el penco qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el penco? Que el gobierno. Número seis. Que el gobierno garantiza apego a la ley y la transparencia en las licitaciones y las compras. Pero ya estamos viendo que no. Estamos viendo que ya se ganaron. Sus primeros chelitos se los ganaron ahí. El Inay pide eso. Pero bueno. Siete. Que las raciones de alimentos están llegando sin discriminación y de forma segura a todos los que la necesitan. Sabemos que no. Lo mismo PLEDiza. Las botellas son las primeras que están. O escuchen eso. Las botellas de PLED son. Tienen mucho dinero. Porque cobran 5 mil, 10 mil dólares sin dar un golpe. Mensuales. Sin embargo. Ellos son los que se están alimentando de eso. Esos son los pobres. Las botellas. Ocho. Saben los medios de comunicación y todo eso. Ocho. Que el país es un ejemplo internacional en el correcto manejo de la pandemia del COVID-19. Está hablando de Europa. Yo creo. Estados Unidos. Imagino que está hablando de Donald Trump seguro. Imagino yo. Nueve. Que el criterio del gobierno es poner la salud de la gente en primer lugar. Estamos viendo que en primer lugar es levantarle los puntos al penco. Esa es la prioridad que tiene el gobierno dominicano. Que es poner al penco como nuestro superhéroe. A ese estúpido que no sabe ni hablar. A ese estúpido que no es estúpido nada. Que se echó el dinero del Estado en su bolsillo. Todo con permiso de Danilo obviamente. ¿Usted me entiende? A ese penco que no es estúpido. Debe decirle porque está promocionando a Elidosa. Miren ya le estoy dando también aquí su... Su... Su mención como dicen. Este... Elidosa la está promocionando. Que es una... Una compañía... Como le digo que el penco es el dueño. Y... Ah no. Pero es que... Es que... En una sociedad el penco es el prioritario. El penco es dueño de todo eso casi mente. O sea del 1 al 100. El penco tiene 95% de eso de él. Y obviamente ahora mismo al vuelo privado. Y esos vuelos privados. ¿A quién le benefician? Al penco. Porque es un vuelo privado. Y el penco tiene... Eh... Jet privado y todo eso. Y entonces ahora mismo los vuelos comerciales están todos pausados. Pero el penco se está haciendo... Está haciendo su agosto como dicen. Su navidad. Diez. Que el gobierno propudna por la unidad como país para enfrentar la crisis. Eso fueron muchas mentiras que dijo este... Eh... Mudo eh. No tengo comunicación directa con el presidente Danilo Medina para preguntarle... Presidente, ¿de verdad usted cree eso? Y si no lo cree, ¿por qué sabe que no es así? ¿Usted cree que la gente le cree eso? Se me ocurre una encuesta simple para enterarnos cómo valora la gente cada una de estas descripciones que hace el presidente de la situación actual. Y el desempeño de su administración a partir de estas diez afirmaciones no textuales contenidas en su alocución. Miren eso. Aquí pone uno... Ni él mismo se cree lo que dijo en ese discurso. Eso así. Danilo siempre ha sido un hombre totalmente mentiroso. Un hombre totalmente inútil, inecto, un bueno para nada, un parásito del estado que ha hecho billonario a los plebeístas. Eso es lógico y obvio. Pero bueno, esperemos que esto llegue a su fin muy pronto. El 16 de agosto ya el vico, el visco o el vico, como decimos nosotros, se va de ahí. El 17 de agosto ya salimos de esta lacra morada. Se van estos delincuentes. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente por llegar a este punto del video. Suscríbase a este canal, dale a like de su comentario, dale a unirse allá abajito donde dice me gusta, dale a unirse de este canal para que así apoye, compártelo en este video. Nos vemos en los siguientes videos.